¿Qué tal amigos? Estamos en International Report, imagínate conmigo en Coco Market con el gran amigo Anonso. Bueno, bienvenidos a la cámara de International Report. La pregunta obligada, ¿cuál es el producto delicioso que todo el mundo tiene que ver acá y que está ofreciendo al público, por favor? Coco Luchey es el producto más vendido de nosotros, está hecho de agua de coco, pulpa de coco. Es totalmente natural. 100% natural, ok, no lo olviden. Mira, ¿cuántos años en el mercado? Cuéntame. Tenemos 10 años en el mercado de la Florida y 20 años de experiencia en el mundo de los cocos. Estamos hablando que la materia prima prácticamente sería el coco en el caso, ¿correcto? El coco, sí, en la Florida, todo local. Muy bien, ¿haces también algún tipo de mermelada o algún tipo de otro producto? Hacemos otro producto como el helado de coco. Coco Market, aquí está. Vamos a probar el helado de coco. Ok, vale, gracias, gracias. Coco Market, recuerda. Muy bien, wow. Vamos a probar, ¿qué tal? 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 Así que, ¿se la votaron? Por favor, es importante también que la gente te siga a través de las redes sociales. Quiero la presentación. Oye, vale, qué bueno, vale, mira. 100% profesional, original. Bueno, esto no tiene igual, ¿ok? Ni comparación. Tenemos otro tío dominicano. ¿Dónde está mi gente dominicana en la casa? Qué belleza, wow. ¿Dónde están los venezolanos? Excelente, vale. Bueno, gracias por la cortesía. Y recuerda también las redes sociales, muy importante, por favor. Gracias por todo. Aquí está Coco Market para servirles. Muy bien, estás actualmente en Instagram de la Surriata, Instagram, TikTok o YouTube y redes sociales. Nuestras redes sociales son arroba de cocomarket, de cocomarket.com y pueden seguirnos. Estamos en muchas locaciones de la Florida. Gracias, mi hermano. Seguro que siga el triunfo de Coco Market con la triunfo con esta sonrisa para adensuar el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.